Me hablaron el mero 31, que se estaba quemando una casa por una cebollita, y luego ya me di cuenta que era la mía. Vino en la mañana a Desarrollo, que me van a apoyar a tener la agua para empezar a lavar las paredes. Los del día me trajeron dispensas, frijol, sopas, aceite, y los de Desarrollo me trajeron dos botes de pintura, y pues muchas gracias que me están apoyando. Otro trabajo bien hecho.